Yo quiero saber más de ti Yo quiero conocerte Yo quiero más de tu amor Yo quiero alabarte Tu amor me hace cantar Alabanzas a tu nombre Tu amor me hace vibrar Un sentir inexplicable Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero exaltarte Oh, yo quiero conocerte Yo quiero saber más de ti Yo quiero conocerte Yo quiero más de tu amor Yo quiero alabarte Tu amor me hace cantar Alabanzas a tu nombre Tu amor me hace vibrar Un sentir inexplicable Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero exaltarte Oh, yo quiero conocerte Yo quiero saber más de ti Yo quiero conocerte Yo quiero más de tu amor Yo quiero alabarte Tu amor me hace cantar Alabanzas a tu nombre Tu amor me hace vibrar Un sentir inexplicable Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero exaltarte Oh, yo quiero conocerte Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero exaltarte Oh, yo quiero conocerte Oh, yo quiero alabarte Oh, yo quiero bendecirte Oh, yo quiero exaltarte Oh, yo quiero conocerte